saludos a todos y bienvenidos al canal del viejo benefx soy hermano vamos a probar la nueva fpga de antonio villena la neptuno plus y a ver qué tal se comporta manejando cores empezamos desde hace un tiempo he podido probar multitud de fpgas de hecho casi todas las conocidas a excepción de la mister la reina indiscutible durante mucho tiempo y una de las que tiene una mayor base de usuarios en todo el mundo pero la mister siempre ha sido una fpga más del tipo que le gusta a la gente que quiere cacharrear y tener un abanico increíble de opciones configurables por suerte los desarrolladores están empezando a sacar otras opciones que ya le están dando guerra a nivel de potencia y lo más importante a nivel de precio una de estas nuevas fpgas es la nueva revisión que sacó el desarrollador antonio villena así que aquí tenemos la neptuno plus pequeñita de tamaño pero con una potencia realmente increíble os enseño las características exteriores de esta fpga en la parte superior vemos un conector jota 2 para aquellos de vosotros que no sólo buscáis la posibilidad de disponer de cores no también de poder acceder a la parte interna de la máquina si estás interesado en el desarrollo de la misma en la parte frontal tienes dos conectores de b9 compatibles con génesis y el conector de tarjeta micro sd para la instalación de cores en el lateral derecho vemos el conector de la fuente de alimentación un interruptor de encendido y apagado y dos conectores ps2 para teclado y ratón en la parte trasera tenemos la entrada de sonido air una salida de audio jack de 3 y medio y 2s o sigma delta dependiendo de un selector que veremos después un puerto usb para teclado ratón y mando de juegos y la salida de vídeo vga que opcionalmente se puede conectar mediante scart con un cable o adaptador no incluido en el lateral izquierdo vemos un conector muy interesante ya que es compatible con el hardware del zx spectrum una cosa que nos puede dar mucho juego finalmente en la parte inferior tenemos el selector de audio y 2s o sigma delta un botón de reset que yo personalmente hubiese preferido tener en un lugar más accesible y un botón de selección de arranque pues todo eso en la parte visible pero que tiene la neptuno plus en sus entrañas pues ni más ni menos que una fpga altea ep4 cgx 150 ciclón 4 con la friolera de 150.000 celdas además dispone de 32 megas wind bond o 64 megas a s 4 de 32 m 16 sb una placa raspberry pi 2040 para manejar el firmware de mist y lleva incorporado también un reloj de tiempo real con batería antes de empezar a probar algunos cores os explico algunos detalles que me han pasado y que prefiero comentar antes porque así después veréis cómo pueden afectar a la hora de disfrutar de esta fpga si con la primera neptuno no supe encontrar una combinación de teclas para hacer un reset total a la fpga en el nuevo modelo tengo el mismo problema he encontrado que con la combinación control alt al graph puedes hacer un reset cuando estás dentro de un core pero no es un reset total es un reset de la máquina que tengas puesta en ese momento y como dije antes el botón físico de reset que está en la parte inferior no me parece muy cómodo hubiese preferido tenerlo pues en una parte mucho más accesible aunque la fpga lleva dos conectores ps2 para teclado y ratón aún no he conseguido encontrar un teclado ps2 que me funcione y os puedo asegurar que he probado unos cuantos que me ha pasado mi gran amigo pepe suministrador oficial cuando necesito grandes cantidades de este tipo de material gracias pepillo por el contrario con el ratón ha sido muy diferente y encontré varios que funcionan correctamente puede ser que algunos problemas que estoy teniendo sean fáciles de corregir cambiando alguna configuración pero para eso ya sabéis que yo soy muy total con la moda al estar teniendo este tipo de problemas pedí ayuda y tengo que darle las gracias al gran inglorio que me explicó que para poner un teclado junto con un mando para poder jugar podía hacerlo mediante un expansor de usb y por ahora es la mejor manera que tengo para poder disfrutar de la fpga pero vamos al lío y pongamos la neptuno plus en marcha durante este vídeo también os explicaré algunos problemas que he tenido con algunos cores que seguro que se van solucionando a medida que van sacando actualizaciones lo primero que voy a probar son los arcades y para ello voy a utilizar este mando usb de baratillo pero que funciona bastante bien y es que por ahora no he sabido hacer funcionar el mando sega de b9 pues que tenía preparado pero bueno eso en principio no es ningún problema así que vamos con el primer arcade abrimos la carpeta nos venimos aquí hasta ir en 92 y vamos a jugar al r-type leo ya sabéis que yo soy muy malo con todos los juegos pero os lo sigo demostrando cada vez que hago un programa así que vamos allá en cuanto empiece el programa pues miraré que el sonido entre bien que a mí se me escuche pero que el programa también se escuche un poquito vale ya lo tenemos cargando r-type leo vale pues insert coin y allá vamos neptuno plus oh a ver hasta dónde llego a ver hasta dónde llego como veis los gráficos se ven muy bonitos muy coloridos el volumen no sé si está muy alto igual lo bajo un poquito ahora está un poquito más bajo así que espero que mi voz ahora se escuche un poquito mejor pues aún estoy llegando bastante lejos pues aún estoy llegando bastante lejos a ver si al menos paso la primera fase y 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 ahí me veis la cara de pasmado pero bueno no os preocupéis reinicio de la cámara y continuamos parece que la cámara me está dando algunos problemillas se me va quedando congelada cuando menos me lo espero pues vamos a intentar solucionarlo como podamos y vamos tirando vamos a jugar al segundo juego entramos otra vez en arcades nos vamos a los juegos de hot ego y por ejemplo vamos a coger el black tiger juego que también me gustaba mucho mucho en la época espero no quedarme congelado si me quedo congelado ya lo arreglaré credits y allá vamos este juego me equipa las malditas gotas en este en las salas jugué muy poquito pero después en emuladores y tal he jugado bastante aunque no soy tan bueno me he liado me lio un poco con los botones que no los tengo puestos en la posición correcta que me gusta pero aún así voy a intentar pasarme hasta la primera intentaré ahí no sé cómo la he liado me he jugado me he jugado me he jugado no, todavía estoy bien los pájaros me dejan flipado con este arma no me va bien ahí los pájaros ya se ha dicho los pájaros es lo que tiene ser malo el juego se escucha muy bien se ve muy bien ahora sí es que me lío me lío me lío en vez de irme para abajo me quedo ahí bueno suficiente ¿no? también hemos puesto un par de juegos arcade y ahora nos vamos con los ordenadores con los micros y ordenadores a ver qué tal lleva los cores que por lo menos no me he congelado vamos allá reinicio cada vez y nos vamos por los computers nos vamos a coger el Amstrad 6128 lo cargamos aquí lo tenemos y entonces vamos a cargar vamos a games computers Amstrad 6128 opq rigdangerous el 1 aquí vamos hacemos un cat vemos lo que hay en el disco y ahora hacemos un run comillas y hacemos un rig punto bus enter y cargamos ya hemos visto que los arcades perfectos y a ver qué tal funciona la parte de ordenadores de micros aquí lo tenemos a ver si podemos actuar directamente ya con el mando pues parece que sí y ya hemos empezado rápido rápido no me he congelado no tiro tiro y aquí me escondo a este juego jugábamos mucho en casa con un amigo con el Dani y jugábamos sobre todo en comodora amiga y nos partíamos cuando pegaban los grititos cuando se morían nos partíamos de la risa aquí como era el tiro era no, no, no bomba, no bomba, no me he liado me he liado yo me he liado era ay que no es que no voy a pasar ni la primera mira mira, para abajo o para arriba mando arriba es que lo había estado probando pero no me acuerdo y si no a lo bruto me lo salto pero es que no me acuerdo a ver si tiraba esto para arriba esto para abajo esto para aquí esto para aquí bomba no ahí estaba pero no me acordaba ay por favor se me van a cargar todas las vidas ahora sí bueno al menos que pasemos un trocito vale mejor, mejor qué malo soy en serio qué escalera era que no me acuerdo ay y ahora no había que saltar había que dejarse caer y para acá y entonces aquí sí que tenía que saltar para el lado vale y aquí y aquí me tenía que haber dejado caer malo pero bueno el juego como veis funciona perfectamente también y Amstrad 6128 probado vamos a por otro como sabéis tengo que reiniciar máquina el botón de reset ya os he dicho está debajo y eso a mí no me acaba de convencer así que tengo que apagar y encender la máquina ahora nos vamos a computers y os voy a poner un ordenador que a mí me trae muchos recuerdos y es porque con este ordenador me di cuenta bueno me lo regalaron porque lo gané en un concurso de dibujo de cómics en un programa de televisión y cuando llego a casa vi que no era un ordenador que era un procesador de texto el Amstrad PCV8256 yo me quedé muy decepcionado porque yo pensé bueno mira tendré un ordenador más o menos normal y podré poner cosas de PC y tal pues no no era un PC era un PCV doble Amstrad después descubrí que tenía juegos también y en realidad tiene bastantes juegos y algunos están muy muy bien recreados esta máquina era todo en uno venía el ordenador que era la pantalla y dentro ya estaba también lo que es la placa del ordenador y el teclado y una impresora y todo con un solo cable eso era brutal y en otras FPGAs no he jugado porque no he tenido la disponibilidad de este core así que os lo voy a enseñar aquí ahora Amstrad PCV y voy a poner un jueguecillo que yo creo que está muy pero que muy bien vamos a games computers computers y Amstrad PCV juegos y es un clásico en todos los tipos de micros de la época este juego era un clásico a ver si llego aquí lo tenemos lo doy al enter el head over health brutal también este tengo que jugar con teclado me parece si no recuerdo mal a ver como me me apaño porque lo tengo todo lleno de cables por aquí en medio este ordenador tampoco tenía sonido si quería sonido tenías que ponerle una placa especial y además no todos los juegos la utilizaban así que este otro ordenador tenía como un buzzer un sonido bastante cutrillo pero bueno en este caso este juego le saca mucho partido a un sonido tan simple ya lo veréis ay no lo he cargado espera tengo que hacer el control al para que reinicie control al al graph ahora sí ahora sí que lo carga me había quedado yo empanado y no lo había puesto en marcha ahora sí vale aquí tenéis la portada de presentación la careta y se ve muy chula la verdad que la imagen para el ordenador que es está muy bien vale pues ya estamos aquí vamos a subir porque quiero jugar mediante teclado y play the game ya oís el sonido que es un poco raruno pero bueno no pasa nada bueno vamos allá lo voy a hacer ya os digo todo un poco así raro porque tengo muchas teclas que tocar y estoy jugando de una manera un poco incómoda venga a ver si consigo coger el conejo vale pues lo tengo en este juego podías jugar con dos personajes cosas que uno no podía hacer las podía hacer el otro y podías pasar de una ventana a la otra y entonces mover el otro personaje y hacer ciertas misiones ahora vamos a empezar primero con este que me dio me equivoco del teclado y ahora me he transportado pues a otro sitio la verdad que la conversión aquí la hicieron muy bien porque he jugado ya unos cuantos juegos de la Strap PCV que no pude jugar en la época y hay de todo hay juegos que están muy bien y juegos que son horribles y lo que es curioso es que sobre todo una compañía española Opera Soft pues prácticamente pasó muchísimos de sus juegos a este sistema o sea pero muchos y además con una calidad también muy razonable y muy buena ahí, ahí, ahí aquí tengo que irme al joystick que hay allí parar el robot y ahora ya puedo moverme tranquilamente para recoger lo que necesito no olvide de soltar ah, y ahora tengo que volver a parar el robot bueno, pues nada volvemos para allá es que me equivoco de teclas ya os digo tengo cables por aquí en medio y me lío que tengo que saltar una vez más y si no lo dejamos en este juego en principio llego bastante lejos tengo que pararlo ahora sí ahora salto pero no me acordaba que este desapareciese musicota rara saltamos 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 vale y ya hemos cogido ese elemento y ahora para este demasiado cerca demasiado cerca ahora vamos a hacer una cosita más y dejamos este juego que ya os digo que para la máquina que era realmente es muy chulo pero bueno tenemos cogido el elemento y nos vamos bueno pues suficiente ya veis que el abstract pcv 8256 también funciona muy bien y ya os digo me hace mucha ilusión poder jugar a esta máquina después de tantos años y además porque es la única máquina de todas las que tuve que realmente no conservo no recuerdo qué pasó con ella si se tiró qué se hizo y ahora me da mucha rabia tengo todo el resto pero esta no así que vamos a probar otro a ver qué tal reiniciamos y vamos a probar computers tenemos el Atari 800XL pero vamos a probar por ejemplo el Atari ST y os explicaré un problemilla que he tenido este core en principio a veces me funciona y a veces no es un poco inestable yo creo que tienen que acabar de corregirlo en principio arranca pero después se queda bloqueado salen las bombas allí y no continúa no siempre me ha pasado alguna vez veis en este caso por ejemplo ha funcionado y aquí os explico uno de los problemas que he tenido por ejemplo el ratón PS2 que tengo conectado ahora mismo si lo muevo pues no funciona y lo que sí que he descubierto es que en este core en concreto si le pongo un ratón USB pues aquí sí que funciona es lo que os estoy comentando he tenido problemas con conexiones que una cosa me funciona en un sitio y otra no me funciona en otro yo os digo en principio el ratón en otro core que ahora os enseñaré funciona perfectamente pero en este pues no y simplemente es eso simplemente debe ser algo de configuración que igual este core está configurado para que funcione mediante ratón USB y yo no sé configurarlo para que me funcione con el joystick pues perdón con el joystick con el ratón PS2 pero bueno no pasa nada ya veis que el core ha arrancado perfectamente y yo os digo que funciona porque las veces que lo he conectado con el USB he podido moverme y abrir ficheros así que como tengo muchas cosas para enseñar pasemos a otro que no hay ningún problema volvemos a reiniciar volvemos otra vez a computers y ahora vamos al del Commodore Amiga y aquí os explicaré otra cosa que también me pasa de cuestiones de configuración porque lo que son los cores en principio parece que funciona bien la Neptuno Plus funciona bien pero hay cosas de configuración que yo no tengo muy claras y no sé ponerlas ya os digo soy muy don taco y no acabo de aclararme ya veréis este en cuanto arranque que no tarda mucho pues como veis aquí tenemos el Commodore Amiga y lo estoy moviendo pues con el con el ratón PS2 sin ningún problema pero aquí me pasa otra cosa aquí me funciona el ratón PS2 pero el teclado me ha dejado de funcionar el ratón el ratón funciona el teclado se me ha bloqueado aquí no está en marcha es como si a lo mejor hubiese estuviese configurado con un teclado PS2 con lo cual el teclado USB pues no reacciona así que puedo abrir cosas pero después no puedo hacer un F10 no puedo hacer un Escape no puedo hacer nada veis que el core funciona os voy a poner una demo porque por lo menos el ratón ya os digo sí que puedo moverlo vamos a abrir por aquí demos y vamos a poner por ejemplo una demo muy chula aquí bajamos el Autentic Aga Autentic Aga pero veis me marca que para cerrarlo F10 pero el teclado está desactivado por lo tanto no puedo hacer nada el core del Comodore aparte de eso funciona impecable y se ve brutal lo mueve muy bien lo mueve muy bien un gran ah no 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 me marca Ya veis que se escucha también. Genial. 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 Bueno, suficiente. Volvemos a arrancar. Ya sabéis que Comodore Amiga es uno de mis ordenadores favoritos. Fue el que me enseñó muchas cosas. Pero vamos con el siguiente. Y ahora pondré, por ejemplo, el Comodore 16. Abrimos. Comodore 16. Aquí lo tenemos, así que, que no vea las teclas, abrimos el menú y vamos a cargar un programa, un cuidecillo, Games, Computers, Commodore A16. Este core también da un problemilla, que supongo que ya digo, en próximas actualizaciones estará corregido. No tiene nada que ver con la Neptuno Plus, es problema del core mismo. Abrimos un PRG y vamos a coger cualquier cosa. Passage, no tengo ni idea. ZX y Shift. Vale. Ah, puedes jugar con Joystick. Shift. Fire. A empezar. No, el Joystick aquí seguramente no está como puerto 2. Vale, pero ZX. 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 Ahora. Au. Ay, qué malo. Uf, qué rápido. Venga. Qué malo, por favor. Es que aquí seguro que puedo subir también, pero como no me hace el teclado, pues nada. Bueno, ya veis que funciona. Hacemos un F12. Y hacemos un 13. Ay, ves, aquí ya parece que se ha enganchado. Aquí ahora el teclado ya no me está funcionando. Y es lo que pasa, es lo que os he dicho. A veces este core en concreto, este del Commodore 16, se queda enganchado. Y alguna vez que he conseguido volver al menú principal, una de las teclas, pues la R, por ejemplo, aprietas el teclado y se queda repetida. O sea, este core hay que pulirlo un poquito más, ya os digo. No está perfecto. Así que vamos con otro. Estas cosas pasan porque estas FPGAs son tan nuevas todavía que ya os digo, la conversión que han hecho de los cores, pues aún no es perfecta, perfecta para la máquina. Tienen que ajustarlas. Vamos al Commodore 64, por ejemplo. Vale. Y abrimos el menú. Y vamos a cargar un CRT. Nos vamos a Games, Computers, Commodore 64, CRT. Y, por ejemplo, la G. Es que tengo los cables aquí en medio, me he liado. Mira, el Ghosts and Origins. Y arranca directamente, porque como es un CRT. Aquí tenemos los famosos colores del Commodore 64. Pero aparte de eso, el sonido es... Pero aparte de eso, el sonido es... Venga, allá vamos. Au. Que no he empezado todavía, ya me han matado. Venga, venga. Cuesta porque el salto está puesto con el joystick. Y es un poco raro, no. Venga, venga. Si hubiese llevado el traje, no me hubiese pasado. Y ahora me lo van a hacer pasar todo otra vez. Eso me da mucha rabia. Y aún así, bueno, he tenido bastante suerte. Venga, venga. Que ahora llevo el traje y creo que le puedo meter un poquito más de caña. Ah, menos mal. Venga, venga. Venga. Vamos allá. Qué malo que soy, por favor. Gráficamente ya veis que no era una pasada, ¿eh? La versión de Commodore. Si se hubiese que escribir un libro de cómo no jugar, me presento voluntario. Pues nada, vamos con el siguiente y a ver qué tal. Reinicio máquina. Vale, pues vamos con el siguiente de los cores. Vamos aquí, Computers. Abrimos. Y en este caso, pues vamos a hablar, por ejemplo, tenemos aquí el Cupy Trace, pero el Cupy Trace me parece que está tan bien que no se puede ver con la salida RGB. Así que vamos con el MSX. Vamos allá. MSX. Y el MSX ya tiene cargado un fichero. De estos que ya son una compilación de juegos. Así que automáticamente, en cuanto cargue, ya me saldrá el fichero. Bueno, parece que por ahora ya no se ha congelado más la cámara. Así que bien. Vale. MSX. Está arrancando. Y la verdad es que lo del MSX fue una lástima, porque tenía una capacidad gráfica muy buena. El chip de sonido no estaba mal. Y el Spectrum lo destrozó. Porque todos los juegos ports que sacaron para MSX eran una basurilla que habían sacado directamente del Spectrum sin aprovechar las características de la propia máquina. Y eso da un poco de rabia. Entramos. Ay, perdón. Me equivoco de teclado. Aquí. Vale. Y ponemos, por ejemplo. A ver. Uno que me gustaba mucho en la época. Aquí está. El Bubble Bubble. Lo abrimos. Y a echar una partídica. Espero que el sonido esté entrando bien. Y que cuando está sonando el juego no sea demasiado bestia. Aquí tenemos el juego. Bubble Bubble. Pulsa espacio. Un jugador. Voy a bajar un poquito. El volumen. Y esta versión no está nada mal. Ya os digo. La música está bastante bien. Los gráficos son bonitos. Coloridos. Me pilló. Pero bueno, ahora le pillo yo. Venga. No está mal, eh. No está nada mal. Y aquí lo tenemos todo. Vale. Siguiente. Siguiente. A este también había jugado mucho en la versión del Commodore Amiga. También con Dani nos lo pasábamos pipa. Pues ya tenemos esta. Como veis aquí no soy tan malo, eh. Y eso que llevo pocas pantallas. Y estoy jugando en una posición un poco incómoda. Ahora sí que me pilló. Vale. Me parece que es suficiente. MSX también, pues como estáis viendo, funciona perfectamente. Vamos con otra. Reiniciamos. Abrimos Computers. Y debajo del MSX tenemos el Oric. Ya sabéis. Estaba la versión Oric 1 y Oric Atmos. Y esta no la voy a abrir, ni os voy a enseñar nada. Funciona bien. Porque tengo una sorpresa. Y es que me han regalado esto. Un Oric Atmos. Un Oric Atmos. Ha sido un regalo totalmente inesperado. No me lo esperaba. Y la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión. Porque ya sabéis que este es uno de los ordenadores de los micros más bonitos de la época. Estos colores rojos y negros son brutales. Y haré un vídeo, pues específicamente sobre este micro. Así que aquí no me voy a entretener. Prefiero hacerlo con el original. Flipo. Vale. Pues nos vamos con otro de esos ordenadores que en la época no toqué. El Oric sí. Porque con el Oric, precisamente con el Oric 1, cuando yo tenía 16 años, una secretaria del pueblo necesitaba unas clases de informática. Y yo era el friki del pueblo que controlaba un poquito las máquinas. Y así que yo le di unas cuantas clases de Basic. Os lo podéis imaginar. Y empezamos en mi casa dándole clases con el ZX Spectrum. Pero después ya íbamos a su casa y ella se había comprado un Oric 1. Yo cuando veía que el ordenador flipé porque no lo había visto nunca. Las teclas y las del Spectrum eran raras, de goma rara. Las del Oric 1 además eran alargadas, que dolían a los dedos. Era muy raro. Era un ordenador muy raro. Pero bueno, es lo que se compró. Yo con los años después se lo he pedido, pero ya no lo tenía. Lástima. Porque mira, ahora ya tendría el Oric 1 y el Oric Atmos. Así que vamos con el siguiente micro a ver qué tal. Tenemos el PTXT, que no lo vamos a poner. Y vamos a poner, por ejemplo, el Sinclair QL. Otra de esas máquinas, que ya os digo, esa no la toqué en la época. La veía en las revistas de Micromanía. Con mucha envidia. Aunque después fuese un ordenador que salió demasiado precipitadamente y no estaba tan fino como tenía que estar. Además, no fue un éxito para nada. Entramos en el QL. Y vamos a cargar alguna cosita. El QL tenía también un sistema de color un poco raro. Vamos a poner F12. Y vamos a montar aquí alguna cosita. Reims Computers. Nos vamos al QL. MDV. Y podemos poner, por ejemplo, la demo del QL. Vamos allá. G1. Y ahora supongo que está cargando. Esperamos un poquico. Si lo que se me alarga, corto y lo pongo ya cuando empiece. El QL tenía unos colores así, negro, rojo, blanco, un verde súper llamativo. Un lila también súper llamativo. Y eran colores muy raros, muy extraños. A ver si cuando se abra la demo lo podemos ver. Yo creo que la fastidiaron al no hacer un poco retrocompatibilidad con las máquinas más pequeñas, con los Spectrum normales. El señor Sinclair quiso hacer una cosa muy separada de lo que eran las otras máquinas. Y ahí yo creo que la fastidió un poco. Vale, pues mira, aquí tenemos la demo del Sinclair QL. Y vamos a ver, por ejemplo, con el F1. La típica demo que ponían en las tiendas que iba pasando. Ay, me equivoco. Te he teclado otra vez. Aquí tenéis el Sinclair QL. Haciendo la típica demo. Como veis, esos lilas, verdes, rojos, azules, con mucho negro. Es una cosa muy extraña. Vale, voy a ver si puedo cargar otra cosita. Games. Y ahora reinicio la máquina. Al menos para que veáis un poquito alguna cosa más. El F1. Ya lo está cargando. Tengo algunos juguetillos, pero tampoco es que sean, bueno, los que yo tengo, porque he visto algunos que están bastante bien. Los que tengo aquí, que venían ya con la máquina en principio, eran bastante justitos. Muy sencillotes. Pero bueno, para que veáis un poquito, vamos a poner, por ejemplo, el GAN. Y vamos allá. Que este es como un programa de marcianos, un programa de marcianos. Pero además tampoco está demasiado bien programado. No me acuerdo de las teclas. Bueno, más que suficiente, porque esto revienta cabezas. Así que, ¿cuál he visto? Hay por ahí muchas compilaciones de disco con cosas diferentes. Así que si te interesa, pues, descargas y a disfrutar. Ahora, seguimos con los ordenadores y ahora nos vamos, por ejemplo, a otro típico. El Spectrum, el 128. Aquí lo abrimos. Ya sabéis que Spectrum fue mi primer ordenador. Tuve un Spectrum 16K. Abrimos F12. Cargamos, por ejemplo, un TRD. Vamos a Games, Computers. Spectrum 128. Games, Games, Games. Aquí juegos. Y este, el Super Hang-On. A ver si puedo jugar con teclado o con Cursor Keys, Interface. Bueno, pues vamos a intentar jugar con teclado. A ver si puedo poner los dedos por ahí en medio. Gire to Start. Esperemos que sea OPQA. Y este juego, ya os digo, me gustaba mucho. Porque era muy jugable. No era el típico que en un momento ya te habías chocado y que... No, no. Este se dejaba jugar... Bueno. Me callo. Se dejaba jugar bastante. Lo que pasa es que ya os digo, ahora estoy en una posición un poco incómoda. Y los dedos no me reaccionan del todo. Y como veis, el motorista pues tiene varios tipos de color incluso, aunque me salgo fuera. No estoy haciendo una de mis mejores partidas. Pero para que veáis el core del 128, pues en principio ya es suficiente también. A ver si cruzo al menos la primera... Ah, mira, no he llegado ni a la primera. No pasa nada. Ponemos otro. F12. Una cosa que me he dado cuenta es que los menús muchas veces, como estáis viendo, les cuesta un poquito reaccionar. Van un poquito lentos. No sé si es porque lo estoy utilizando a través del teclado USB. Y si fuese con el PS2 iría más rápido. Iría con una velocidad más normal. Eso no lo sé. Cuando consiga un teclado PS2 que lo pueda probar, pues ya os lo comentaré. Pero como veis, tarda un poquito en reaccionar. El barbarian 2. Bueno, pues nada. Con el 3, el Sinclair. Y allá vamos. Ahí es que no me acuerdo el botón de ataque. Me está dando por todos los sitios. Que no, que no, que no. Es que no sé girarme. Qué desastre. Es que no me deja ni levantarme. Ya lo estáis viendo. No sé cómo girarme. Quizás este no era el mejor juego. Pero bueno, para que veáis que funciona el core del 128 del Spectrum, pues también más que suficiente. Ya he hecho bastante el ridículo. Así que vamos, por ejemplo, ya está, ya me han pillado con las consolas. Aunque sepáis también que aquí tenéis el core del ZX Next. Que funciona también perfectamente. Pero para no ponernos con más ordenadores micros, vámonos a las consolas. Vamos a consolas, Enter. Y empezamos con, vamos a ver, aquí como tampoco hay tantas, las vamos a ver todas. Con el Atari 7800. La cargamos. Parece que la cámara al final se ha estabilizado y ya no ha vuelto a congelarse. Menos mal. Vale, Atari 7800. Abrimos el menú. Y vamos a cargar. Games de consolas. Atari 7800. Games. Y aquí tenemos un montón. El Xevious. Vamos allá. Espero que el volumen no esté excesivamente alto del juego. Lo he bajado un poquito. Que se me escuche de a mí. Es que no soy bueno en ningún tipo de juegos. En serio. Con lo que me gusta ver los gráficos. Y lo malo que soy después jugando. Mario. Mario. Mar. ¡Qué bien que me he dedicado a hacer gráficos! Y no como tester de juegos. Bueno, me queda una nave. ¡Qué bien que me he dedicado a hacer! Pues ha quedado claro porque yo nunca me llegué a gastar mucha pasta en las salas de los arcades. Sin embargo, yo miraba todo lo que se jugaba. La demostración. Bueno, vamos con otro core. Este ha funcionado muy bien. Y ahora vamos con el... A ver cuando salga... Consolas... Con la Game Boy. Vamos allá. La Game Boy tiene un problema en el sonido, que a veces es como muy estridente, muy agudo, como si no estuviese bien ajustado. Pero no es sólo de esta FPGA. Me ha pasado en otras FPS. Hay una versión de la Game Boy, del core, que no está fino. El sonido no acaba de funcionar bien. Pero vamos a cargar aquí. F12. Es que lo tengo todo hecho un río por aquí abajo de cables. Vamos... Games... Consolas... Game Boy... Top 100... Pues no tengo ni idea. Tendremos cualquier cosita. Mystical Ninja. Esperemos que cargue. Ha ido rápido. A ver si reacciona bien el teclado. El teclado. El mano. A ver... ¡Oh! Demasiada letra. Estos juegos a mí no es que me apasionen, eh. Ya que soy malo, al menos que sean juegos divertidos. El sonido ya os digo que suena como un poquito saturado. Y además ya no me quedan cosas para tirarles, con lo cual me están dando por todas bandas. Me voy a otro sitio. Ya os digo, es que a mí este tipo de juegos no me acaba de convencer. No es mi estilo. Uy, la silla se me está bajando. ¡Hala! Pues ya está, ¿no? Bien. Vamos a probar otra consola. Consolas... Me parece que me estoy yendo para abajo. Y me baja. Y vamos con la Mega Drive. En Mega Drive... Y aquí pondré un juego que me ha parecido bastante divertido. Vamos aquí... Y... Games... Consolas... Consolas... Mega Drive. Y a ver si veo... Abajo del todo... No. Aquí no está. Subo otra vez arriba. Y a ver, abajo del todo. Ah, aquí. Los zombies se comien a mis vecinos. Ya sabéis que a mí los zombies me gustan mucho. Pues vamos a echar una partidilla a este. Además, una presentación muy cómoda de los años 50. Está muy chulo. Venga. Vale. Venga. Rescata a los vecinos. Allá vamos. Venga. Vale. Tengo una pistolilla de agua. Y tengo que ir rescatando... A la gente que me voy encontrando. Antes de que los zombies lleguen... Y se los coman. Aquí hay un montón de gente. Y si no me llevo a cargar ese zombie... Se cepilla estos de aquí. Vamos para allá. Tengo que poder abrir la puerta. Salvo al niño. El perrico. Las cheerleaders. O a esos que han pillado a alguien. Algún vecino por ahí. Salto al agua. Y ya tengo la salida. Este va rápido. Este juego me parece muy divertido. Se ve muy bien. Y no es súper, súper difícil. Por ahora. Que después hay un sitio... Que salen unos niños en... Como en un supermercado. Vamos allá. Se lo han comido. ¿Veis? No he llegado a tiempo. Aquí tengo una cheerleader. La piscina. Y ahora sí puedo saltar aquí. Y pillar algo antes... ¡Ah! Se la comieron. ¿Ves? No me dio tiempo. Ahí también. No me dio tiempo de llegar a la abuela. El explorador. Sí. Entramos en la casa. Niño. Unas pócimas por aquí. A ver si tengo algo por aquí abajo. Vale. Salvados. Salto al otro lado. No sé qué es lo que me queda por ahí. Tengo una llave. Vamos al otro lado. Y a ver si puedo conseguir ya las últimas cositas. Explorador. No me dio tiempo. Ya está. Me han pillado. Si hubiese salvado a ese. Bueno. No hace falta que vayamos al nivel 3. Ya veis que este juego también Mega Drive funciona muy bien. Así que podemos pasar a otra máquina. Aquí es donde os he dicho antes que hay unos niños con un cuchillo en un supermercado que van a piñón. Quitamos esta máquina. Y nos vamos a ir a otra consola. Consolas. Vamos con la NeoGeo. Una de las potentillas. Esperemos que arranque. Y entonces ya podemos abrir. Neo. Games. Consolas. NeoGeo. Vamos a buscar uno de 32 para que no tarde mucho en cargar. In-Shooter. Ghost Pilots. Allá vamos. Le he dado. Supongo que si está cargando. Vale. A ver que tal. El volumen igual está un poquito bajo. Ahora lo subiré. Vamos a subirlo un poquito más Y vamos allá Estos de naves así a veces son un poco una auténtica locura Porque acabas teniendo tal capacidad de disparo que Ya no sabes ni lo que tienes en pantalla Esta es como una versión más bestia del 1942 Au, ya me pillaron, es que da igual el tipo de juego Y claro, a la que te van matando y no consigues Un buen equipamiento, pues te matan más rápido Y he soltado un par de bombacas Y aquí ya me van a pillar, pero en cuestión de nada Os lo he dicho Ah, ya está Es que soy malo Venga, continuamos un poco más Oh, por favor Una más ¿No? Ah, bueno, da igual Es que a mí estos juegos me ponen nervioso Porque hay tanta cosa por delante Y tanta bomba por todos los sitios Que no puedo Es que gráficamente son una pasada Los de NGO ya tenían Otro estilo mucho más potente Vale Vamos a otra consola Vamos aquí Computer, consolas Enter Vamos, bueno, con la NES Consolita, pero que también tiene cantidad de juegos muy chulos Un segundo Un segundo Vamos aquí F12 Y vamos a cargar Games Consolos Consolos Nes Y por ejemplo El Bomberman 2 Aquí está A ver qué tal Espero el sonido Que no sé cómo estará Y vamos allá Vamos para allá Tengo que vigilar Donde pongo la bomba Porque me puedo quedar encallado Como me ha pasado ahora Me he liado Tramposo Se me ha ido Ah, porque se ha ido por ahí No, es que no pillo ni uno Bueno, uno Vale Mejor Vale Y ahora simplemente es descubrir Dónde está la puerta En uno de estos Tiene que estar Pues nada Que no encuentro la puerta Ah, mira He ido caído justo encima Pues game over Perfecto Vamos con otra Nos vamos a consolas Y ahora vamos con la Super NES Super Nintendo Y cargamos Games Consolas Super Nintendo Y a ver Y a ver Por ejemplo Venga El Super Castlevania 4 Allá vamos Como es Los colores Están muy Muy bonitos Y la imagen Se ve súper nítida Allá vamos Allá vamos Venga Voy a creer un poquito Hola Ya está Mi nombre Esto como sabéis Simplemente es el inicio Para que vayas aprendiendo un poquito A manejar Los botones Y ahora es cuando realmente empiezas Uy Que no sé si tengo el volumen un poco alto Aquí abajo también tengo alguna Entramos al otro lado Me acerqué demasiado ¡Mustiélago! ¡Mustiélago! Venga Y ahora tenemos que volver hacia atrás O podíamos pasar por aquí ya directamente Podríamos pasar por aquí directamente Ah, no me acordaba del enemigo este Intentaré subir arriba ¡Mustiélagos! ¡Mustiélagos me tienen frito! ¡Mustiélagos me tienen frito, eh! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Salta, salta, salta Venga Venga, gancho arriba Ahí está Oh, me caí Uh, y me deja aquí otra vez Pues nada, suficiente No tengo ganas de volver a hacer todo el recorrido Perfecto, ningún problema Y vamos con la última de las consolas Yo os digo que en estos momentos tampoco es que haya una super cantidad de cores Están poniéndolos poquito a poco Pero ya sabemos que pueden llegar a poner todos los que estén en míster Así que tienen para ir poniendo, pero muchísima cosa Vamos con la turbograf Venga Ya, tenemos el F12 Cuando se cargue Ahora Y vamos a cargar un fichero Games, consolas, turbograf Deatmon Vamos para allá Esperamos a que lo cargue Estamos con la consola turbograf Con el core Ahora, el volumen aquí igual está más bajito Es que hay unos que lo tienen más alto Otros más bajo Y tengo que ir ajustando Vale Pausa, pausa Ay, que me vuelvo loco Que a mí esto me pone muy nervioso Ah, me van matando Es que claro Ya os he dicho que a mí estos De naves así Con tanto material en medio Me vuelven loco No me entero No sé dónde estoy Me pierdo Bueno Voy a volver a repetir Pero ya está Es que no me entero Con tantas naves me lío Venga Empieza más o menos Con un nivel que puedes ver Más o menos Pero después se vuelve una locura En cuestión de nada Yo, me voy a volver a repetir No sé si me han matado ya o no Hay tal pollo ahí Así que me han matado Otra vez Estos juegos no son actos para cardíacos O sea que para mí no Pues mira, aún me pasó la primera fase Pero no creo que llegue mucho más lejos Os lo he dicho Pues nada Vamos a bajar el volumen Me parece que como muestra de todos los cores Que tiene en estos momentos Aunque no hemos visto alguno La Neptuno Plus Pues me parece que más que suficiente Ya veis que en un principio En algunos hay algunos problemillas Pero que son más de Que tienen que acabar de depurar Esos cores que de otra cosa Y otros son seguramente problemas de configuración Que yo tampoco sé hacer exactamente Para que en un momento funcione un teclado En otro momento el ratón no sea PS2 Sino que sea USB Cosas que a mí se me escapan un poco Porque ya sabéis Que me lío Yo con estas cosas me lío mucho Pero en un momento Pero en principio parece que todo Pues funciona bastante correctamente O sea que Continuamos con la otra parte Hasta ahora Pues hasta aquí la prueba de los cores Pues a pesar de algunos problemillas Ya veis que la Neptuno funciona muy bien Y que tiene una calidad de audio Y de imagen realmente muy buenos Como casi todas las nuevas FPGAs Esta es aún muy reciente Y tienen que acabar de ajustar cosas Para que quede perfecta Yo os he comentado también Que seguro que algunos de estos problemas Que yo he tenido Son de configuración Que yo no sé poner aún Y de cores que hay que depurar Todavía un poquito más Que sepáis que me he quedado Con las ganas de enseñaros Un core muy chulo Recién salido del horno De la mano del gran Benitos Fernando Mosquera El core del Mega 65 El ordenador que podía haber sido Del gran relevo del Commodore 64 Y que tenía muchas funciones avanzadas Cercanas al Commodore Amiga Por desgracia Esa máquina No llegó a salir al mercado Y aunque sí que disponemos De versiones físicas Son muy caras Pero por lo menos Podemos disfrutar de él A través de las implementaciones De las FPGAs Lástima que por ahora La versión del core Solo funciona con teclado PS2 Y como os he dicho antes Aún no he conseguido Un teclado de este tipo Que me funcione Aún faltan muchísimos cores En el catálogo Así que esperemos Que próximamente Pues ya vayan apareciendo Todos los que ya tenemos Por lo menos disponibles En la Mister Y que en esta máquina Pues también van a funcionar Sin ningún problema Os dejo un enlace En los comentarios Con la dirección de Antonio Villena O si estáis interesados En esta FPGA Y queréis tener más información Si os ha gustado el vídeo Por favor le dais al like Si os ha gustado mucho Os suscribís a mi canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Así que muchísimas gracias Y adiós